Se le imputa un homicidio, según la calificación, de una persona desaparecida, que para el juez ya es muerto, no sé cómo lo sabe, si lo sabe, pruebas en el expediente no existen. Para que sea homicidio tiene que haber sido una persona normal que muere por la violencia que otra persona le comete contra él. ¿Y cómo se va a acreditar esa violencia necesaria como el elemento fundamental para qué decir que esa persona es víctima de homicidio? Con lo que se llama la autopsia que hacen los médicos forenses. Se dice, y es una gran verdad, que los cadáveres hablan. Los cadáveres hablan. El cadáver cuenta cómo murió. El cadáver dice, yo estaba sano, pero me pegaron un tiro en el corazón, o me destrozaron el cerebro, o me ahorcaron, o me envenenaron, o me patearon, etcétera, etcétera, etcétera. El cadáver va a decir qué le pasó. O va a decir, no, no hay nada, nadie me hizo nada, me he muerto súbitamente. El cadáver me lo dice. Cuando yo tengo ese informe cadavérico, digamos, ese informe de los médicos forenses que se llama autopsia, y tengo los restos de la persona en vida, está ahí con un elemento fundamental de este delito. En este caso no hay eso. Segundo, necesito una persona que esté acreditado que fue el que produjo las lesiones, o fue el que produjo la muerte, y entonces voy a encontrar a una persona que dice, señor, acá están las pruebas, el revólver es suyo, a usted y dos testigos que vieron cuando lo apuñaló, o la propiedad del arma, etcétera, todos esos elementos que van a corroborar, tengo el otro extremo. Entonces yo tengo presunciones muy graves de que esta persona mató a esta otra, y entonces recién lo llamo a declarar. Pero tengo que tener estos extremos. En este caso, ¿qué hay? Nada. Esta orfandad absoluta provoca que lo que se ha hecho jurídicamente es una arbitrariedad, y por tanto se ha planteado, la defensa ha planteado la nulidad de todo este procedimiento.